Estabas dormido y no lo sabías. ¡Despierta! Llegó Vive.in para que vivas con todos tus amigos la mejor música de tu ciudad. Con todas las novedades, conciertos y bandas. ¡Despierta! Pues habrá que esperar a ver cuál fue el dictamen del médico. Si le alcanza el tiempo para recuperarse. Más sin embargo, creo que la nómina es buena. Es una forma de reafirmar que se va por buen camino. Lamentablemente encontró el punto ideal en el partido de contrapasto y viene la para. Ojalá que el equipo entienda e interprete lo que se va a hacer. Para nada es el último campeón del fútbol colombiano. En cualquier momento se puede despertar, más allá de sus problemas económicos e internos. Creo que el tema de la altura no se puede hablar porque somos equipos más o menos del mismo nivel del mar. En dinámica y tenencia de pelota, aprovechando las oportunidades.